Yo me llamo Josefa Vivancos Rojas, vivo aquí en esta comunidad de Pampilla, soy vecina de Alto Seco, pertenezco al departamento de Santa Cruz. Tenemos unas vaquitas que cuidamos en el río, son al partido con otro señor y también trabajamos, vivimos de la agricultura, es nuestra profesión, es nuestro trabajo y es de lo que vivimos. Otra cosa que también cuando son muy ordeñados son muy granudos, le quitan toda su leche que tiene que la mamá tener, así que más ganan en el queso pero en el todillo no ganan porque la cría no crece. Nosotros queremos llegar paso a pasito, vamos muy tranquilos, pero nosotros queremos trabajar en la zona y por mucho tiempo, entonces por eso mismo es que nuestras reuniones o nuestros talleres son no con promesas sino con información directa que puede ayudarlos.